Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di. En el espejo, fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernesitas frágiles, pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos te veía tan alto es más en la cima del mundo. Yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz muerta de miedo. Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto. Sueños en color, restaba sin parar, días al calendario. Solo tú me podías curar el mono del escenario. El mundo es como es y no puedo cambiártelo, pero siempre te seguiré para darte una mano. Yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz muerta de miedo. Y yo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba y el espejo nos miraba mientras ya te amaba. Y yo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Y yo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Y yo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo.